La crónica negra Expediente 17509 Mehmet Ali Azka El plan era sencillo Mehmet Ali Azka Tenía que matar a Karol Buitila El Papa Juan Pablo II En una de sus multitudinarias procesiones En la Plaza de San Pedro En el Vaticano Lo había observado en multitud de ocasiones Se mostraba confiado e ingenuo En las aglomeraciones Siempre con una sonrisa Y con un gesto amable Sería tan fácil como en su cabeza En el centenar de ocasiones Que lo había matado en su imaginación Eran las 5 y 19 horas del 13 de mayo de 1981 Cuando Azka desempuñó con una velocidad pasmosa Su pistola Browning de 9 milímetros Segundos más tarde El silencio se adueñó de la Plaza de San Pedro Cuatro balas habían alcanzado el cuerpo del pontífice Dos de ellas impactaron en sus extremidades superiores En el brazo derecho Y en la mano izquierda Sin causar graves problemas Sin embargo Otras dos de ellas Se alojaron en el estómago Poniendo en serio riesgo La vida del Santo Padre El silencio dio paso a los gritos A los empujones Entre los miles de peregrinos allí presentes Destacó la valentía de una monja Y de dos cardenales Que impidieron que el asesino Continuara disparando Juan Pablo II Fue intervenido durante más de 5 horas En el policlínico Gemelli La comunidad católica Rezaba por la vida del pontífice Finalmente Se obró el milagro El Papa salió del quirófano Con un diagnóstico favorable Su vida No corría peligro En julio de ese mismo año 1981 Se celebró el juicio En el que Mehmet Ali Aska Fue condenado a cadena perpetuada Dos años más tarde Se produjo Algo realmente insólito Juan Pablo II Visitaba en la cárcel Al hombre que había intentado asesinarlo Una visita que se prolongó Durante 18 minutos En los que el pontífice Le anunciaba Su perdón Y rezo Por el hermano Al cual Que me ha disparado Al que he perdonado Sinceramente Actualmente A sus 65 años Ali Aska vive en libertad En la ciudad turca de Estambul Esta es la historia del hombre Que desafió la seguridad del Vaticano Es la historia conocida De este perdonado El eterno Mesías Que intentó asesinar al Papa Pero ¿Quién era realmente Y quién orquestó aquel atentado? Quiero saludar a José Luis Orella Es profesor de Historia Contemporánea De la prestigiosa Universidad CEU San Pablo Profesor Orella Muy buenas noches Y bienvenido a COPE Muy buenas noches Es un placer estar con vosotros Muchísimas gracias Este individuo En vez de Ali Aska Proviene de una familia muy humilde De Turquía Desde muy pequeño Se vio obligado a trabajar ¿Qué se sabe de su infancia? Este fue un chico complicado ¿Cometió algún delito en su infancia? Pues sí Podemos decir Es una persona Que va sobreviviendo Convirtiéndose En lo que denominaríamos Casi como Un joven delincuente ¿No? Y que va entrando un poco En ese submundo Y ve que Bueno Pues que tiene unas ciertas Cualidades Un poco en ese aspecto Para poder Formar parte Un poco De ese mundo De la ilegalidad Y de la legalidad Ahí ya es cuando Él empezará Aparte de formar parte Ya como un sicario menor ¿No? De lo que son ya El mundo De las magias turcas Muy similares Y equivalentes A las de otros países Y por tanto Bueno El control De Actuación De pequeños delitos Y sobre todo Labores De protección En lo que Es ya Las labores De suministro Pues de Cuestiones Ya de De otro tipo De Se puede decir De actividades Ilegales Entiendo Este individuo Formó parte Fue miembro Del Frente Popular Para la liberación De Palestina Recuerdo que es una Organización considerada Terrorista Para Estados Unidos Para Canadá Para la Unión Europea ¿Cómo fue su paso Por este grupo terrorista? Hablamos de un miembro activo Sí Y es una organización Importante O sea Es una organización Que nos puede llamar la atención Visualmente Poco Porque es una organización Pequeñita Que forma parte De la OLP Pero la OLP Es un paraguas Muy amplio Donde forman parte Diversas organizaciones La más importante Al Fata Del mítico Yasser Arafat Pero claro El Frente Popular De liberación De Palestina Tiene la particularidad Que dentro de su pequeñez Oficialmente Era una organización Revolucionaria Marxista Leninista Había sido formada Por un antiguo palestino Cristiano Ortodoso Y tenía relaciones Con gran parte De los grupos terroristas Europeos Fracción del ejército Rojo Alemana Acción directa Francesa Brigada Rojas Italianas Etcétera Mucho La gente Que peina canas Recordarán Aquellos secuestros Aéreos Que realizaban Algunos comandos Árabes La mayoría Eran del Frente Popular De liberación De Palestina Antes de Atentar contra Juan Pablo II Este individuo Ya tenía en su historial Un asesinato ¿Quién fue la víctima Y cómo pudo escapar De la cárcel De alta seguridad En la que fue ingresado? Sí, el director El director del periódico Yikan Yetsi Era uno de los periódicos Principales De línea Se puede decir Laica Lo que se denomina En Turquía De línea Kemalista Kemal Atatur El padre El padre Un poco de la moderna República turca Una línea Se puede decir Más secular Un intento De modernización De secularización De convertir a Turquía En un país Muy similar En modos De puntos de vista Con lo que era La Europa Occidental Contrastaba Por una parte Con el mundo Religioso islámico Y por otra parte También Con un nacionalismo Extremo En ese aspecto Es cuando ya Ali Aska Pues está ya En ese proceso De entrada En los lobos grises Los lobos grises Es una organización Paramilitar Vinculada Al movimiento Nacional Turco Que es una organización Que denominaríamos De derecha Muy radical O de extrema derecha Y que utiliza El símbolo Del lobo gris Porque la leyenda Turca Un lobo gris Salvó A las tribus Turcas del hambre Y así Supó llevarlas A la tierra prometida De Anatolia En la actual República turca Desde el mundo Desértico Del turquestán Entiendo Entonces Él asesina Podemos decir A lo que sería Una de las personas Con mayor poder Comunicativo Y vivo De ese punto de vista Que era contrario Al que sus jefes Representaban Y profesor Orilla Vamos a situarnos En el 13 de mayo De 1981 ¿Cómo sucedió todo? Porque Alíasca Ha pasado a la historia Como el terrorista Que intentó matar A Juan Pablo II Pero él no actuó solo ¿Quiénes estaban En la plaza de San Pedro Aquel día? ¿Y cuál era el plan? Bueno, de luego Formaba parte De un comando organizado O sea, no estamos hablando De Puede decir De De un extremista Un loco Ideológico Que de repente Aunque se ha intentado Dar ese papel Porque eso significa Reducción de condena Él es un profesional De esos bajos fondos Es un sicario Y por lo tanto Es un profesional Y los sicarios Habitualmente Siempre conforman Un equipo ¿No? Un equipo de confianza Que permiten Bueno, en el caso De que uno falle Porque es bloqueado Como pasó Con la monja Hay con los cardenales Que rápidamente Fueron a bloquear Al primer tirador El que siempre haya Como un segundo tirador De seguridad Que pueda rematar La operación ¿No? Y luego elementos secundarios Que son los que proporcionan Habitualmente La ruta de fuga ¿No? Abren un camino Para que pueda escaparse El tirador Y pueda rápidamente Bueno, pues camuflarse Cambiar incluso De ropa Si es necesario Quitándose Algún aderezo Como una chaqueta O una cazadora Y rápidamente Bueno Pues disolverse Entre Entre el público Existente Estos cómplices En una concentración Multitudinaria Como era Correcto ¿Estos cómplices Necesarios Fueron detenidos? Pues no O sea Que rápidamente Se disolvieron Y únicamente Luego Los estudios Posteriores Ya de los servicios De inteligencia Italianos Y en colaboración Con los servicios De seguridad Del propio Vaticano Que en definitiva Forman parte De la fuerza de seguridad Italiana En su mayoría Pues fueron ya Empezando a ver Bueno Pues que había Protagonistas Raros Un poco en la plaza Como eran Bueno Pues algunos Elementos Que trabajaban En servicios Diplomáticos De algunas embajadas Por ejemplo De la búlgara Y que Que hace este individuo Aquí En una En una concentración Donde está el papa Que es de tipo religioso Y resulta que encontramos Una persona Que pertenece Al personal diplomático De la embajada Búlgara Que culturalmente Son ortodosos Y en ese momento Bajo un régimen comunista O sea No había Explicaciones Y contrastaban La apariencia De esas personas Que parecía Que estaban Fuera de su sitio Entiendo Por último ¿Cómo se desarrolló El juicio Y por qué Si Ali Azka Fue condenado A cadena perpetua Terminó saliendo de prisión ¿Influyó en esa decisión El encuentro Que mantuvieron Ambos Durante 18 minutos Me refiero Víctima y verdugo? Hombre Hay una cuestión De perdón ¿No? Entonces El papa Habló con él Y desde luego Por parte de él Hubo esa labor De perdón Y al ser De una persona Pues tan importante Ese no deja de ser Un acto De un magnicidio Bueno Pues el presidente Ciampi De Italia Pues luego Pues amnistiará ¿No? Al propio Aliaka En ese aspecto ¿No? También el propio Aliaka Luego va a tener Bueno Pues diferentes testimonios Opiniones Que en muchos casos Va a valer Por la inconsistencia Y la contradicción De sus propias opiniones El que bueno Sus propios Abogados defensores Puedan valer Que es una persona Inestable No es una persona Desde luego Que La cual se pueda Desde luego Plantear Que tiene unos Podemos decir Que tiene un equilibrio Y eso también Va a favorecer Que se vaya primando Un poco su salida Además una persona Muy conocida Que se podía seguir Su rastro Y que no planteaba Ningún tipo de peligro O sea No era ninguna Personalidad fuerte Tenía el acto Simbólico De haber sido El pretendido Asesino Pero si por la víctima Está perdonado Y luego El propio gobierno Bueno Pues la Incluso El equipo Defensor Pues podía plantear Cuestiones de salud mental Que se podía rebajar La condena Pues rápidamente Se evitó Esa patata caliente ¿No? De tenerlo en prisión Y que se convirtiese Casi En lo que uno No quería convertirse ¿No? En una especie De testigo incómodo De víctima Con unas declaraciones Que podría igual Crear muchas críticas Y sobre todo Opiniones contradictorias Que podría De repente Manejar eso En su beneficio ¿No? Profesor José Luis Sorilla Gracias y buenas noches Nada Ha sido un placer Este es el expediente De Mehmet Ali Ajka El hombre que intentó Asesinar al Papa Juan Pablo II Pero ¿Por qué lo hizo? ¿Quién estaba detrás De aquel intento De magnicidio? ¿Incluso había motivos Geopolíticos? Saludo a María Lara Es experta en geoestrategia Investigado sobre la figura De Juan Pablo II Como profesora Erasmus Plus En Bulgaria Y en Polonia María Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Buenas noches Oiga El mismo Mehmet Ali Ajka Explicó Que él solo era El instrumento inconsciente De un plan misterioso Dijo la verdad ¿Quién pudo estar De aquella orden Tras de aquella orden Para asesinar al Papa? Son múltiples Las versiones Que ha ido dando Ali Ajka Sobre la motivación Del magnicidio Y es que en un primer momento Sí que apuntaba Hacia el Frente Para la liberación De Palestina Cosa que el Frente Popular Para la liberación De Palestina Desmintió Pero en 2013 En sus memorias Que publicó En italiano Con este título Me prometieron El paraíso Mi vida Y la verdad Sobre el atentado Al Papa Pues ahí en sus memorias Ali Ajka Acusaba A la Ayatola Jomeini De haberle ordenado Matar a Juan Pablo II Entre medias Pues en prisión Hubo un momento En el que Se difundió Que estaba obsesionado Con las apariciones De Fátima Lo último De Ali Ajka Es que Le han mandado Una especie de hordago Al Papa Francisco Diciendo que si lo aloja En el Vaticano Se hace sacerdote Entonces dentro De todo ese ambiente Siniestro De las múltiples Hipótesis Y pistas Pues es difícil Dilucidar realmente Quien estaba detrás De aquella orden Para asesinar Al Papa Aunque también El hecho de que Se desclasificaran Y que se abrieran Los archivos De la KGB Pues podría arrojar Luz Sobre ello Oiga A partir de este atentado Al Papa San Juan Pablo II ¿Cómo cambiaron Las medidas de seguridad En el Vaticano Y en general En los actos multitudinarios? Porque creo que hubo Consecuencias ¿No? Sí Porque realmente Todo estaba urdido O estaba urdido Desde el momento En el que Un Papa Que era un cardenal polaco Llega al Vaticano Y estando todavía Pues el ambiente De la Guerra Fría Pues el pacto De Varsovia La Unión Soviética Vio con recelo Aquel acontecimiento De hecho se dice Que cuando El 2 de junio De 1979 En su primer viaje A Polonia Como pontífice Juan Pablo II Besa el suelo En Varsovia Eso Se vio Como el momento En el que Iba a descongelarse Esa Guerra Fría Iba a caer El muro Pero la seguridad En el Vaticano Había sido Algo organizado Bueno Podemos decir Desde el siglo IV Desde los tiempos De Constantino Ya había medidas Para la defensa Del pontífice Está la Guardia Suiza Que viene del siglo XV También menos conocida Es la Gendarmería Vaticana Pero Es verdad Que desde 1981 Desde ese 13 de mayo En que el Papa Sufre El atentado Pues se va A acentuar De hecho Se potencia La Gendarmería Vaticana Que desde 2008 Forma parte De la Interpol Y el Papa Juan Pablo II Pues ya creó Un comité Que estaba Orientado A que se reuniera Dos veces Por semana Para velar Por la seguridad En el territorio Vaticano Se sigue reuniendo Y bueno Pues congrega La Guardia Suiza La Gendarmería También A los jefes De bomberos Y de protección civil Y a lo que Podríamos considerar Pues Los servicios secretos Y el contraespionaje En la Santa Sede Lo que se llama La entidad Antes se denominaba Santa Alianza Y que probablemente Es el más completo Servicio de inteligencia Del planeta Junto al Mossad Señora Lara Gracias por ayudarnos A entender este episodio De la historia contemporánea Gracias y muy buenas noches Y el blindaje Del Papa Móvil Correcto Otra de las consecuencias Eso es María gracias Hasta la próxima No quiero terminar Este expediente De la crónica negra Sin aclarar algo Que probablemente Se estén preguntando Se estáis preguntando Algunos de vosotros ¿Por qué Ali Acca Permanece libre Si fue condenado A cadena perpetua? Y una más ¿Qué se sabe De su actual vida? Bueno Para dar respuesta A estas dos cuestiones Querido llamar a mi Querida Eva Fernández Es corresponsal De COPE en Roma Querida Eva Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Adolfo Aún hoy resulta Incomprensible Que los tribunales turcos Le concedieran la libertad Entró en la cárcel En Italia A los 23 años Tras cometer el atentado Y a los 48 Ya era libre En el año 2000 Recibió el indulto De su condena Por parte del Presidente de la República Carlo Ciampi Tras haber cumplido 19 años Y un mes De la cadena perpetua Que le impuso La justicia italiana Tras el indulto Estaba Juan Pablo II Con motivo del Gran Jubileo del 2000 Ese mismo día Fue deportado a Turquía Y nada más llegar Lo detuvieron Porque debía cumplir La condena Por el asesinato De un periodista turco Y dos causas Por robo a bancos Esto se tradujo En otros 10 años De detención Hasta que en el 2010 Fue liberado Según la legislación turca Para un caso Como el de Ali Abka Estaba previsto Un máximo De 36 años De cárcel Pero la buena conducta Permitió rebajar Esta cifra Su historia Sigue envuelta En un turbio Y pantanoso terreno Por el que transcurre La mafia El ultranacionalismo Los servicios secretos De los antiguos países soviéticos Y hasta casos No resueltos Como la desaparición De la joven italiana Emanuela Orlandi La mayoría de incógnitas Sobre este personaje Sigue sin resolverse Porque durante todo Este tiempo Ha cambiado de versión Sobre quien estuvo Detrás del atentado En múltiples ocasiones Buscó un acuerdo Con alguna editorial Para escribir Sus memorias Pidió mucho dinero Pero tuvo que resignarse Y en 2013 Finalmente Publicó su autobiografía Que no tuvo mucha repercusión Demasiadas contradicciones El próximo 9 de enero Cumplirá 66 años Y en estos momentos Vive en Estambul Junto a una mujer italiana Elena Rossi Con la que comenzó A cruzar cartas Hasta que en 2015 Se conocieron personalmente Y ella se convirtió Al islam Antes de casarse Alia Khan En estos últimos años Ha pedido La nacionalidad polaca Para tener algo más Que compartir Con Juan Pablo II Asegura Y también ha anunciado Varias veces La inminencia Del fin del mundo Intenta siempre Conseguir espacio En los medios Para recuperar Algo de protagonismo Según su círculo cercano Ahora se dedica A alimentar Y cuidar perros Y gatos callejeros Y a ponerse a tiro Para entrevistas Deseando que nadie Se olvide de él Querida Eva Gracias y buenas noches Muchísimas gracias Es la historia De dos hombres Un asesino Y un buen hombre Que predicaba el perdón Y que predicó Con el ejemplo Perdonó a quien Quiso matarlo Y pidió a los cristianos Que rezaran por él Por su hermano Aska Música 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 Gracias por ver el video.